En Estados Unidos la policía sigue desmantelando los campamentos del movimiento Ocupa Wall Street desplegados en todo el país. Durante el fin de semana destruyó cuatro asentamientos y detuvo a 70 indignados. Campamentos en Utah, Colorado, Oregon y Missouri fueron desplegados. En California decenas de activistas fueron detenidos cuando manifestaban a favor del movimiento que lleva más de un mes en las calles protestando por la equidad económica. Las autoridades de los distintos estados que decretaron desalojos están tomando diferentes opciones para el futuro. En Noruega un juez le impidió a Anders Breivik, el asesino de 77 personas en dos ataques realizados en julio, hablar con familiares de las víctimas en su primera aparición pública judicial. Breivik, de 32 años, pidió dirigirse a los presentes en la Corte de Estado de Oslo. Algunos familiares y sobrevivientes presentes abandonaron la sala a mitad de la audiencia. El acusado se rehusó a declararse culpable y seguirá bajo arresto por otras 12 semanas, según dispuso el tribunal. En China, al menos nueve personas murieron y 34 resultaron heridas en una explosión en un restaurante en el noroeste del país. Autoridades indicaron que la detonación fue probablemente causada por una fuga de gas. La fuerza de la explosión fue tan fuerte que destrozó ventanas a más de dos kilómetros de distancia. Varias de las víctimas eran peatones y personas que esperaban un autobús en la calle.